Es jugo fresco con... De lo mejorcito de Matrix, que está aquí y estoy aquí Con todos vosotros el único MC capaz de volverse loco Luego estoy muerto, fumo morros y del resto no me acuerdo Si, nadie se mueva, esto es un atraco Y al que muevo un dedo lo mato, espero un rato Que ahora salgo, valgo para eso y la cena está servida Vente, viaja con nosotros y descura la vida Deja que se abra la herida y quien nos sangra Es porque otra cosa canta, salo más loca Abando otra gatilla porque esto está ocupada Para eso vuelve a 10, son que te dejo 10, son lazos Beso a todas mis admiradoras, que no miran mi rima Entrelazo a todos, tanto, ato Y caigo en la meta con un beta Superhéroe, tú dejo de sí, yo gano algo bajo Técnica especial, utilizo el Star Radio, vengo yo Fuerte como un toro y el que clave en mi espalda Poca España tiene para escapar, hazlo ya, viene el beta Pa' toda la banda que busca rimas curradas Pongas abiertas, veo caras, con ellas disfrutando de lo lindo Y es que de todo Madrid, aquí está lo mejorcito Y no puedo parar de rimar Y no puedo pararte Sierva puna, de estas yo quiero Tengo dinero para gastarlo en el vuelo Directo al cerebro con efectos Uno, dos, es mi voz Golpeando fuerte, potente Hago frente como peligrosa Es mi mente, vente, rimas en estado Puro se nos muestran en nuestra maqueta Así que chicas me rodean Esa es mi fiesta donde abunda La cerveza y la cadena, es a cien Bien bueno, todo el mundo De buen rollo como locos y fumando Todos porros es el oro que cago El moro me coloco Desde la onda a Manhattan Esta game canta y en la guerra de estilos Multiplico el mío gracias a los ritmos del chico Conocido como el tipo Nacido con un billar de discos Bajo el brazo y a mi lado esta feta es puro estilo Y no puedo parar de rimas Y no puedo parar de rimas Y no puedo parar de rimas